Mi nombre es Dani González Cueto, soy profesor e investigador de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Trabajo en el área de estudios visuales y audiovisuales y también tengo de alguna manera una conexión con las artes a través del problema del espacio, visto como problema dentro de las artes. Agradezco mucho al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional por esta invitación. En esta ocasión, yo recomiendo, dentro de las recomendaciones para los estudios urbanos, yo recomiendo un libro que recién, es decir, algunos años atrás y me parece que recién, salió publicado con un gran esfuerzo por parte de dos investigadores muy preocupados, comprometidos, inquietos por la historia de los estudios urbanos en el Caribe y en Barranquilla. Ellos son Enrique Gidi y Diana Meyer. Tenemos aquí el libro que se llama Barrio del Prado, un viaje al pasado. Espero que se pueda ver bien. Se ve abajo los nombres de los autores. Es un libro completo que compendia una impresionante colección de archivos de todo lo referente a la historia del barrio El Prado de Barranquilla, que es uno de los barrios más representativos e importantes de la historia y del devenir de esta ciudad del Caribe. Aquí quisiera destacar lo que fue, antes de convertirse en la actual Facultad de Bellas Artes y que hoy está en proceso de restauración, el antiguo edificio de la Exposición de Productos Nacionales, que después se convertiría en Facultad de Bellas Artes, antes Escuela de Bellas Artes y después Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Atlanta. Tienen una información muy completa, gracias además a un interesante acervo que guardan los autores, tanto Enrique como Diana, y celebramos mucho la publicación de este importante libro, que me parece que es una contribución, una gran contribución, un gran aporte para los estudios urbanos en Colombia. Se los recomiendo, creo que se consigue aún en librerías y ya deben estar algunos ejemplares en las bibliotecas del país. Con el mayor gusto, espero que puedan acceder a los contenidos de esta importante propuesta editorial.